Al ser tan ambiguo a esta reforma, nosotros sabemos que en muchas redacciones se están dando casos de que la gente no sabe cuáles son los alcances de las publicaciones. Porque esto no es un tema legal, esto es un tema político. Si fuera un tema legal, implicaría que la gente que está ahí respeta las leyes, y no es así. Porque es un tema político que va a depender del aplicador de justicia en este caso, puede ser que le respondan a la oficialidad, en determinar si lo que publicamos es viola. Entonces, yo lo que les pido, y les pedimos de parte de APES a los periodistas, es que estemos unidos en este momento, que nos acuerdemos, que sepamos que la aplicación de estas reformas son ilegales. Yo creo que todos deberíamos saltar si pasa algo, si pasa si detuvieran a un colega por hacer nuestro trabajo. Yo creo que en este momento, y la cantidad de periodistas que están acá, lo que demuestra también es que hay mucha preocupación, hay incertidumbre, hay interés de lo que está pasando. Pero esto no solo nos afecta a los periodistas y medios de comunicación, le afecta a la gente, afecta el derecho que tiene la gente de saber. No nos olvidemos que nos debemos a la comunidad, y en este caso le están prohibiendo casi a la gente saber. Acompañamos esta presentación de la demanda del Conflicto de Socialidad. Agradecemos la iniciativa de Cristo Sal. Cristo Sal siempre ha estado apoyando la defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa en El Salvador, lo cual estamos muy agradecidos. Es algo fundamental. Y sobre esto, a ver, nuestra principal preocupación es que se le esté limitando el derecho a la información a la población salvadoreña. Nuestra principal preocupación es que es lo que se le quiere esconder a los salvadoreños y salvadoreñas. En este supuesto combate contra la delincuencia se están cometiendo demasiados abusos. Yo creo que todos los que están presentes lo han visto de una u otra forma. Se están limitando derechos. Se está restringiendo la libertad de prensa. Nos parece muy, muy importante en estas circunstancias que no se le esconda a la gente su derecho a saber que las personas tienen derecho a conocer lo que está pasando. Por mucho propaganda, por muchos anuncios, por muchos videos producidos, yo creo que la gente tiene derecho a saberlo. Y la gente lo ve a través de los medios de comunicación. Y por lo tanto no podemos permitir justamente que hayan estas reformas mordazas. No se puede pretender decir que se está combatiendo la delincuencia si a la par se está manacando a los medios de comunicación y a la prensa. La labor que hacen los medios de comunicación y periodistas es importantísima en una sociedad, y en este caso los salvadoreños, y se quiere limitar. Entonces yo la pregunta es ¿qué quieren esconder? ¿Por qué el gobierno no quiere dejarnos hacer nuestro trabajo? ¿Por qué el gobierno no quiere que vayamos a las comunidades y hablemos de un problema que afecta a miles de salvadoreños y salvadoreñas? Esa es la pregunta que además quisiera que se trasladara también a la gente que mira esto. La gente también lo está viviendo y sabe cómo son las limitaciones en las comunidades, en los barrios donde están viviendo. Y saben lo que les estoy diciendo, es cierto. Así que por lo tanto es muy importante. Pero a la vez estas reformas están acompañadas de una narrativa y unos discursos que pareciera que lo que está combatiendo el gobierno no son los bandilleros, sino que lo que está combatiendo el gobierno son a los periodistas. Cada semana vemos, y cada día casi vemos, cómo atacan a un nuevo compañero de profesión o a una nueva compañera de profesión. ¿Es importante atacar a periodistas en este supuesto combate a la delincuencia? No. ¿Se justifica de alguna forma? Tampoco. Por lo tanto creemos que es muy importante sentar este precedente. Ya lo decía Ruth, nuestras expectativas son limitadas, dado que se trata de una sala de lo constitucional espuria. Sin embargo, yo creo que es bien importante que ahora los magistrados, impuestos de la sala de lo constitucional, escojan de qué lado quieren estar. Quieren estar del lado de la libertad de expresión, que escojan de, si quieren que a la gente se les siga coartando su derecho a saber, van a proteger las cosas como se están haciendo. Creo que es una buena oportunidad. Quieren estar rodeados a casa presidencial, de rebelarse y de apegar, y de trabajar apegados a la constitución. Eso es lo más importante. Así que, eso por un lado. Y por otro lado, pues tenemos que también agotar las instancias nacionales antes de proceder para otro tipo de instancias internacionales. César, ¿hay algún tipo de instancias internacionales? Estoy en el principio de legalidad y por otro lado, el artículo 6 es claro, es que el tema de libertad de expresión no puede haber censura previa. Es decir que, a la persona que abusa de la libre expresión, podría existir la posibilidad de que haya responsabilidad, pero ulterior, después que ha expresado. Pero las reformas lo que hacen es que impiden a cualquier persona, ciudadano o periodista, la divulgación de información noticiosa que tenga que ver con el control territorial de pandillas o con mensajes, y dado que es bien ambigua, podrían ser criminalizados los periodistas. Entonces, una violación clara del artículo 6, este prácticamente es una ley mordaza, porque está impidiendo a medios de comunicación, incluso a ciudadanos, por cualquier medio, que puedan divulgar alguna información de la realidad nacional que tiene que ver con las pandillas. Entonces, por esos motivos, estamos planteando la inconfixionalidad de la reforma. Ahora, ¿hay alguna denuncia concreta que ustedes han recibido? Lo que hemos recibido en este tema del decreto, de la aplicación del decreto, aún no. Lo que sí estamos viendo, los precedentes que ha habido de casos de criminalización de periodistas, de ataques directos, incluso de amenazas contra periodistas.